Como tal lo decías vos, lamentablemente en una intervención el día sábado aproximadamente 14, 30, 15 horas se desplaza la unidad número 2 con los chicos de la guardia del momento para trabajar un incendio en una casa de familia con personas atrapadas. ¿En qué lugar? Esto es Perón y Segundo Sombra, ahí la zona del barrio Solidaridad. Los chicos al llegar a trabajar, evidentemente la predisposición que tenemos, somos voluntarios, ¿no? Se pusieron a trabajar en el lugar y lamentablemente en ese momento fueron recibidos a piedrazos, literalmente, como ustedes están viendo en el... ¿Cuáles son los daños que tenemos? Los costados del móvil, bueno, que son las partes más visibles que son donde pegaron las piedras. Claro, acá, por ejemplo, claro, mirad la violencia. El material y cómo lo perforó, más allá de que varias de las piedras pegaron en la cabeza de los chicos, a Dios gracias, con los cascos colocados, ¿no? Qué locura. Con los elementos de protección personal colocados como corresponde, más allá en la trompa del camión, parte del parabrisa y demás. Vengamos por acá y también mostremos que sí, una locura, Sergio, porque la verdad que... Los chicos, porque tenían los cascos y la protección correspondiente, pero si eso no pasaba, podían terminar hospitalizados. Acá, por ejemplo, ¿qué pasó? Sí, todo piedras. Lo que vos estás viendo acá, que estas son marcas, son todas marcas de piedras, igual que la parte delantera del capó, ¿sí? Todas estas. Y las piedras que pegaron, que se ve el piquete blanco ahí en el parabrisa, que bueno, que lamentablemente eso hay que cambiarlo, porque eso comienza una atrizadura ahora, ¿sí? Estas son las partes de los vehículos, ¿no? A Pablo, que es uno de los que estaba a cargo de la dotación, un piedrazo en la espalda. A ver, Pablo, vení un minutito y vos contame cómo lo viviste, porque la verdad que cuando te empiezan a tirar piedras y estás ahí intentando salvar vidas... Sí, buenas tardes. Nosotros lo llama el CEO, el 911, por un incendio que hace familia. Acudimos ahí, cuando llegamos al lugar vimos muchísima policía. Apenas llegamos al lugar, bajamos para poder extinguir la casa, empieza la agresión contra nosotros. Nosotros, el CEO lo informa que había personas atrapadas adentro. Nosotros lo que hacemos es llegar y sacar a esas personas primero antes de echar agua. Y bueno, ahí es donde se firmó la agresión del personal que yo llevaba a cargo. A mí me ponen un piedrazo en la espalda. ¡Qué locura! Que por el equipamiento que llevamos fue el piedrazo, nada más. Pero bueno, sí, y la movilidad que es, no lo dejaban trabajar que apagáramos el incendio. ¿La gente ha perdido los códigos, Marcela? Con la policía reprimiendo, ahí nosotros pudimos, recién ahí, apagar el incendio de la casa y del auto. Le dice Noelia que se perdieron los códigos. Digo, el respeto, por ejemplo, hacia ustedes, a alguien que va a salvar vidas. Exactamente, sí. Ya viene pasando, como dice Fernando, en varios tiempos que sufrimos las agresiones de la gente. Nosotros somos voluntarios, vamos solamente a acudir al llamado para poder ayudar, nada más. ¿No pudieron apagar? Apagamos la casa, la casa se quemó toda, el auto se quemó todo. Pero después de unos minutos que la policía pudo reprimir. ¡Qué barbaridad! Ahí nosotros pudimos recién apagar la casa. ¿Por qué? Supuestamente es un ajuste de cuentas, eso ya se encarga la justicia. Nosotros solamente vamos y cumplimos con lo que tenemos que hacer, nada más. Marcela. A ver, Fernando, vamos allá porque quiero que me mostres lo del pitón. ¿Vos sabes que, sí, Sergio? ¿Detenidos algo? ¿Detenidos? Ahora le pregunto, ¿saben si hay detenidos por este hecho? No, no, no. En ese tema, lamentablemente, como decía Pablo, la justicia, la policía, el Ministerio de Seguridad, nosotros en ese tema no estamos al tanto. Pero miren lo que les pasó hace días atrás cuando fueron los incendios de Corralitos. Bueno, también a Pablo, lamentablemente, junto con Javier. Estaban trabajando un incendio, una casa en el barrio Ligüé, jurisdicción de Guaymayén. Y, bueno, gente amante de lo ajeno y sin saber el daño que podían ocasionar, nos llevaron este elemento. Que, bueno, fue comprado después por vecinos del barrio. Lo compraron, sabiendo que... ¿Cuánto sale esto? Hoy en el mercado es una marca americana, Protex, sí, esto sale aproximadamente 300 mil pesos. ¿Cuánto lo vendía en el barrio la persona que le robó esto mientras ustedes estaban trabajando? Y calcularle que 2 mil pesos. Una locura. Una locura. Sí. Me ha cortado el retorno, chicos, ahí ya no lo escucho más. A 2 mil pesos, pero una locura, porque, digamos, usted para juntar esa plata y poder comprarlo nuevo es muy difícil. Es difícil por lo que estamos viviendo a nivel país, economía y lo demás, ¿no? Conseguir este elemento para nosotros, más allá del valor económico, es que sin este elemento nosotros no podemos trabajar. Porque si no, tiraríamos agua como una manguera de riego. Esto se regula caudal, se regula distintos tipos de chorro para trabajar. La parte técnica, ¿no? ¿Por qué lo robaron o para qué? ¿Por qué por 2 mil pesos? ¿Para después venderlo por 2 mil pesos? Sí, bueno, eso lamentablemente creo... Habría que preguntárselo a la gente que lo realizó. O sea, ¿cuál fue la finalidad? Creo que al venderlo por ese monto es como más jocoso decir, miren lo que me robé o miren lo que le saqué a los bomberos. Pero bueno, nada, lamentable, es muy lamentable. Bueno, muchas gracias. No, por favor, a ustedes.